Luego de siete días de intensa competencia en las disciplinas deportivas de artes marciales, boxeo y fútbol, en sus dos modalidades, este fin de semana Hidalgo concluyó su participación en los Juegos Nacionales Populares 2023 con la representación de 101 deportistas. Representando a Hidalgo, el club soccer atlético Tulancingo hizo historia luego de ganar el oro, tras cuatro años de escasez, venciendo en fase de grupos a Nayarit 4-1, Tamaulipas 5-2 y Tlaxcala en penales, dándole la vuelta al representativo de Nuevo León y finalizando con marcador de 2-1, logrando así su pase a la final, donde se enfrentaron a Veracruz, empatando 1-1 y ganando en penales. El boxeo cerró actividades con la medalla de plata del pugilista Alexis Antonio Vásquez, quien cayó en la final de los menos 51 kilogramos ante su oponente de la Ciudad de México. Con un total de nueve preceas, la delegación hidalguense hizo válida su participación luego de adjudicarse tres oros y cuatro bronces en artes marciales, un oro en fútbol juvenil varonil y una medalla de plata en box. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.